¿Cómo llegan 8.500 millones de pesos a estar metidos en cajas en una casa de lujo en Cali? Pues Semana Noticias lo averiguó. Para lograr mover tanto dinero hay que tener alianzas. Y Lucio Burbano Portilla, quien sería el dueño de toda esa plata, según las autoridades, las hizo cuando trabajó en Nariño y conoció a los cabecillas de los más temidos grupos ilegales de la selva de Nariño. Los Oliver Sinisterra, liderado en su momento por alias Guacho, y las Guerrillas Unidas del Pacífico, liderada por alias Don David. Estos dos bandos, enemigos. Nadie podía moverse por esa zona sin su autorización. Por eso cuando Lucio, o el señor como era conocido, empezó en el mundo del narcotráfico, les propuso un pacto de no agresión para que respetaran la vida de quienes estaban trabajando para él. ¿Y eso a cambio de qué? De que los dos cabecillas de las estructuras, tanto David como Guacho, se financiaran con el negocio del narcotráfico. Participaban en la fabricación y recolección del clorhidrato de cocaína en varios lugares, como Guapi, El Charco, Satinga, Llorente, Tumaco. Y no solo eso, sino que además garantizaban que al parecer Lucio pudiera sacar los cargamentos de cocaína hacia Centroamérica. Y además, alias Don David tenía, selva adentro, un taller donde fabricaban semisumergibles para poder facilitar el envío de cargamentos. Era un negocio redondo, hasta que en 2018 la policía y las fuerzas militares de Colombia dan de baja a alias Don David, luego a alias Guacho. Pero eso no fue un problema para Lucio, según fuentes de semana. Pues a Guacho lo llegó a reemplazar alias Fabián y a Don David alias Borojó. Y el narco invisible, como lo han llamado, pues no tuvo afectaciones en su ruta. Por el contrario, estos grupos armados ilegales que operan en Nariño le ayudaban a camuflar en tanques de combustible el dinero en efectivo. El mismo que encontraron en la casa de lujo en Cali. Pesos, dólares y relojes.